... Ya estamos acá de vuelta en el piso, en el noticiero popular, estamos con los compañeros José Omar Vázquez y Luis Tambornini, que son miembros de la comisión gremial interna de Blanco Ciudad. Así que, bueno. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, bienvenidos a Barrecada. Lo que les quería preguntar de entrada es, bueno, en el marco de la disputa entre Ciudad y Nación, y ahí el tema de los subtes y permanentemente la discusión entre el Gobierno Nacional y sobre todo la figura de Macri, ¿cómo ven ustedes y qué efecto tiene sobre el trabajo en el Banco Ciudad la ley Conti? Bueno, vean, te cuento, la ley Conti, lo que pasa es que al transferir los fondos judiciales a Banco Nación, te están sacando un fondeo del Banco de un 35% a un 40%, que es con lo que el Banco daría los préstamos de la vivienda a largo plazo, o sea, 20 años, préstamos a pymes, lo cual, viste, ya no podríamos... Aparte dejaríamos de dar, viste, a la sociedad un servicio que hoy el Banco como banca pública no tendría que dar, ya de por si haya dejado a cobrar impuestos, hay una serie de temas del Banco que cada vez está más condicionado para el ciudadano de la capital y Gran Buenos Aires. O sea que no es una medida progresista, para decirlo simple, no sería una medida progresista, o sea, digamos, de un castigo a Macri que vendría a ser el malo en la historia, sino que tendría un efecto sobre la magra política social del macrismo en la ciudad. Exactamente, aparte, o sea, vos tenés en cuenta que Mauricio también al sacarle todo esto, pero no lo vemos en una lucha, preocupado en la pelea con el gobierno, en la defensa de lo que es el Banco como banca pública. Así dio. Bueno, sí, ampliando un poquito acá lo que dice Luis, concretamente el tema puntual pasa por ahí, digamos, entre una pelea supuesta, pelea política, Nación, Ciudad de Buenos Aires, los empleados del Banco Ciudad nos hemos metido en el medio y de hecho el Banco Ciudad se ve metido en el medio, como dice Luis, en el aspecto de que no puede brindar su rol de banco público. Y eso cómo afecta, por ejemplo, a los trabajadores del banco. Y bueno, a los trabajadores del banco lo que nos está trayendo, por eso estamos en la lucha constante desde que comenzó esta ley Conti hasta que fue firmada por senadores hace unos días y seguimos dando la pelea porque consideramos que cualquier empresa, no solo un banco, el 30, 40% de su fondeo, que era lo que daba créditos tanto a pymes como hipotecarios, se ve afectada considerablemente, digamos. Entonces empezamos a ver que en esta supuesta pelea Nación-Ciudad el empleado del banco es la feta del sándwich, ¿no? Y eso es lo que nos está preocupando, en principio. Te quería preguntar, digamos, también, porque recién mencionaban el tema de los préstamos y demás, ¿no? Y me hacían acordar a cuando Macri presentó esta política de préstamos de líneas de créditos blandos para vivienda en el sur de la ciudad. Y que inmediatamente desde Nación se sacó otro proyecto, digamos, parecido, pero supuestamente que era mejor, no sé. Y bueno, mirá, consideramos que, reitero, que es la problemática que está viviendo el compañero del banco, la incertidumbre. Sí, y nosotros vemos que hay una, me parece, por eso decimos desde el primer día que salió el empleado del banco a la calle a luchar, no solo por la del Conte, como me dijo él, también hemos, en una oportunidad, salido a la calle a marchar porque el gobierno de la ciudad licitaba las cuentas, sueldos de los empleados del gobierno de la ciudad, 124.000 cuentas, que las tiene el Banco de Ciudad y que se hace una licitación pública para que otra entidad financiera tuviera la posibilidad de acceder a manejar los sueldos del gobierno de la ciudad con lo que todo esto trae para acá, digamos. Son 122.000 cuentas que no son el sueldo, sino la tarjeta de crédito de cada uno de los empleados del gobierno, los créditos personales, los créditos patrimoniales, pasar a otro lado. Entonces vemos que, como decimos nosotros, nuestra, entre comillas, que maneja en el banco, que obviamente es el gobierno de turno, en este caso el de Mauricio Macri, no solo vemos que el ataque es del gobierno nacional por la del Conte, sino que vemos que a través de una decisión del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, nos quiere sacar un fondeo casi igual o parecido a lo que provocaba la del Conte. Entonces nosotros lo que viene así, vemos que hay, parece que hoy está de moda querer llevarse al Banco Ciudad y a sus trabajadores, llevárselo puesto, porque digamos, de todos lados vemos que el ataque es como para el banco. Y esto afecta en todo aspecto a, primero, la operatoria diaria del empleado del banco que ve con nerviosismo y ve en juego, que puede estar en juego su fuente de trabajo, el usuario de la ciudad hacia el banco no puede pagar un impuesto porque este gobierno lo ha sacado de la línea y aparecen los pagos fáciles alrededor de las sucursales del banco. Es una decisión netamente de la política aplicada por la administración actual del banco. Vemos la cuenta sueldo, vemos que la policía metropolitana cobra sus sueldos en el Banco Galicia, cuando tendrían que ser, no le decimos nosotros ni lo puede decir un compañero de banco, sino que hay una constitución de la ciudad de Buenos Aires y una carta orgánica del banco que implica, y está escrito, que todo lo que sea empleado del gobierno de la ciudad tiene que cobrar sus sueldos en el Banco de la Ciudad Borsal. ¿Esta operatoria de mandar a otros bancos para que se paguen los sueldos como estás contando, se da desde antes de la ley Conti, desde antes del retiro del 35% o se da más o menos simultáneo y agarra a Macri y dice, bueno, aprovecho, le tiro toda la pelota al gobierno y el banco desaparece y entonces hago toda esta movida? Bueno, mira, después de la segunda marcha de la ley Conti, al otro día sale publicado en el Boletín de la Ciudad la licitación de los sueldos de los empleados, lo cual ahí ya se nos complica, viste, el tema, porque si vos sacás eso, ya el banco prácticamente bajaría las persianas y después... Y eso fue, digamos, como bien dice Luis, fue una marcha por la ley Conti, digamos, todo el empleado del banco con su convención gremita de la asociación bancaria al frente de la lucha por la ley Conti y cuando volvimos y salimos de la marcha nos encontramos que hasta el otro día tenemos que hacer una marcha a la legislatura porque solicitaban las cuentas sueldos, digamos, entre gallo y medianoche o bajo la alfombra que hicieron imponer esto. Creo que es una metodología aplicada por esta administración, digamos, a la otra hacemos otra marcha al Congreso porque se trataba la ley Conti en senadores, cuando salimos de la marcha, volvimos de la marcha, nos encontramos que un compañero del banco es despedido sin causa porque no se sabe por qué todavía, que de hecho en el día de hoy estuvimos en el Ministerio de Trabajo en una audiencia. Entonces creemos que hay una metodología de esta administración de, como comentaste recién, digamos, no sé si son paralelas o van atadas a la mano, pero siempre que aparece una... o estamos, entre comillas, descuidados por algún tema, nos aparece de parte de la administración o del gobierno de la ciudad alguna piedrita en el camino. De hecho, por el tema de la licitación de cuentas sueldos, esta Comisión de la Militarna en el poco tiempo que tuvo, en 48 horas, tuvo que presentar un recurso de amparo por el cual la licitación que se iba a abrir, si no recuerdo mal, un día jueves a las 8 de la mañana en Diagonal Norte 541, que es donde se va la licitación del gobierno de la ciudad, a través de la marcha que hicimos del par de actividades del banco y de la presentación judicial, hay un amparo hasta el día de hoy que se está trazando en la justicia. ¿No lo querrá privatizar el banco? Y bueno, había que preguntárselo a él, pero bueno, digamos, concretamente me parece que... Porque en la época, o sea, en la época de los 90, cuando salió de privatizar Naciones, era uno de los que estaba de acuerdo. Y bueno, de hecho, lo que tenemos miedo, concretamente, es que pueda pasar eso, digamos. Como bien vos decís, en la época de los 90, empresa que andaba más o menos mal, bueno, la vendíamos porque andaba mal. Digo, de hecho, no ha pasado con una empresa, ni con un banco, sino con muchos, que algunos iluminados aprovecharán, a lo mejor, este tipo de situaciones para tomar una medida de sanatoria. Consideramos, o por lo menos considero yo, que no es el momento de la Argentina como para tirar una medida de esas, pero nadie sabe de qué manera pueden actuar. De hecho, el gobierno de la ciudad también aprovecha el tema de la ley Conti, como para quedar como víctima, y decir, bueno, si tenemos que estar trabajadores, la culpa es por la ley Conti. O sea, nosotros tenemos muy ofendido, por eso, bueno, achicamos por el lado personal. Claro, siempre es como el primero que paga a los platos rotos. Y esto que me estabas, que estaba, señor, recién me da pie para esto último que te quería, les quería preguntar, que en este contexto de radicalización entre el gobierno y en la derecha, entre comillas, porque es un poco más variado, digamos, parece en el último tiempo que eso, pero sobre todo alrededor también de Clarín y cómo se va marcando esta radicalización. Pareciera que la postura de ustedes desde el lugar de los trabajadores es una postura, digamos, que está medio en soledad en esta lógica binaria. Digamos, ¿cómo bien que se está tratando este tema públicamente a través de los medios de comunicación? ¿Tienen cabida, no tienen cabida? ¿Qué es lo que pasa en ese diálogo cuando ustedes quieren llevar las razones de la lucha y difundirlas, digamos, masivamente? Bueno, la verdad que no nos fue fácil, digamos. De hecho, hoy por hoy en los medios de hace un tiempo atrás, el Banco Ciudad, el presidente del banco y algunos trabajadores del banco aparecieron en distintos medios televisivos explicando una posición, obviamente que la posición que explicaba el presidente del banco nos pareció que era una cara de la moneda nada más, porque en ninguno de los medios vimos que le haya manifestado este tema de la cuenta sueldos ni la licitación de la... Perdón, ni la policía metropolitana. Situación que sí, algunos diputados cuando se debatió, y senadores cuando se debatió esta ley Conti en la Cámara, que dicho sea de paso, tampoco me parece que fue una medida muy popular y nacional para los trabajadores del banco, esta ley Conti, porque, digamos, acá no hay que hablar solamente de lo que hace Mauricio Macri, sino de lo que han hecho los diputados, me parece que no han visto la problemática de los trabajadores, que sí, nosotros hemos... Ahí sí hemos tenido, digamos, la oportunidad de hablar con muchos de ellos de todos los bloques, hemos hecho un trabajo bastante arduo en todos los bloques, tanto oficialistas como opositores, no logramos el objetivo, pero me parece que no se dijo todo lo que se tenía que decir, digamos, en muy pocas oportunidades tuvimos nosotros como Comisión de Bermen Interna la oportunidad de hablar o decir lo que pensábamos, porque, consejo y reitero, apareció en mucho, bueno, como podríamos decirlo, en TN y demás, apareció el presidente del banco con un grupo de trabajadores, donde nosotros habíamos sido invitados, pero el tema estaba acotado. ¿En qué sentido acotado? Se podía hablar solamente de la ley Conti en ese programa. Habíamos sido invitados por la Secretaría del Banco. O sea, que no hay que denunciar esto de las cuentas en gallo. Obviamente, como la Comisión de Bermen Interna... ¿Qué programa? Habían ido el programa uno de TN, esos maraderas de Nelson Castro, ¿no es? Nelson Castro. Habían ido una serie de compañeros, como 50 compañeros, que... ¿Y de la producción te dijeron no podés hablar? No, no, del banco. No, no, es verdad. Nos invitaron a la Comisión de Bermen Interna a concurrir, pero nos acotaron que iba a ser la problemática existente de la ley Conti. Obviamente que como Comisión de Bermen Interna, si vamos a denunciar una problemática del banco, creemos que hay que denunciarla toda. Entonces, decidimos como orgánicamente la Comisión de Bermen Interna, decidimos entre todos, como es un cuerpo colegiado, nos pareció que no era correcto estar en ese lugar representando a los trabajadores porque íbamos a estar mostrando la mitad de la moneda, nada más. No, los medios, o sea, te dejaron mostrar una parte de la realidad, la otra parte prácticamente, hubo varios que nos han llamado y nos cortaron cuando ibas a hablar el tema del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri. Por ende, o sea, los medios estábamos muy agotados. Bueno, nosotros vamos a subir esta entrevista al canal de YouTube, vamos a mandar cadenas de mails a todos y bueno, no sé, eso es lo que podemos hacer por ahora, ¿no? Totalmente. Bueno, les agradecemos como Comisión de Bermen del Banco, yo soy parte de la bancaria también, que está muy activa en este tema y bueno, por los trabajadores y no por la ciudad, ¿viste? En realidad, el temor es el achique del banco porque esta gente lo viene haciendo desde hace cuatro años que ya están, porque en realidad ellos vienen achicando todas las áreas, después no sé si vos querés explicar algo del sector peñonasticio que uno conoce, ¿viste? Entonces, todo, vemos, digamos, me parece que esta administración no es una administración que fuera, que se ocupara de los temas sociales del banco, vamos a llamarlo de alguna manera, digamos, me parece que es una administración que se ocupa de los números, yo no voy a discutir números porque no soy economista, a lo mejor los números del banco darían, de hecho, el presidente, creo que en este último año habíamos ganado 500 millones, por eso también habría que tener en cuenta que si el banco ayuda a lo mejor no puede seguir creciendo, pero echar gente podemos salir empatados, pero si ganamos 500 millones no va a ser necesario que, como siempre, el trabajador pague el pato o los platos rotos, digamos. Me parece que esta administración no busca el rol del banco público, no lo hace con el cobre de impuestos porque a lo mejor no le sirve como negocio, lo desconozco pero supongo que pasa por ahí, ahora nosotros tenemos la rama Pigno Naticio, fue el hecho fundacional del Banco Ciudad, digamos, el Banco Ciudad nació como un banco Pigno Naticio, en el día de hoy cambió socialmente el tema de Pigno Naticio, pero bueno, estamos viendo que se está tratando de una nueva estructura dentro de la agencia de Pigno Naticio, permite que, o quieren tratar de que un grupo de tazadores de unos rubros concretamente, que es una agrupación de tazadores y un grupo de tazadores que viene, reitero, fundacional del banco, mandarlos a otra gerencia porque a lo mejor dan pérdida además, o sea, que dan un hecho de servicio y social, digamos, por eso somos el Banco Ciudad, somos un banco público, digamos, no siempre un banco ciudad o un banco público o el Banco Nación están para ganar plata, a veces están para venderle un servicio a la comunidad. Creemos que ahí está la falla, por lo menos considero que la falla, creemos nosotros, que la falla de esta administración se basa en eso, digamos, en su naturaleza de no entender que es un banco público y que a veces un banco público no gana plata o puede perder algo pero brinda un servicio a la comunidad y a toda la ciudad de Buenos Aires y a su alrededor. Me parece que esa sería la base de esta administración. Sí, es central, pasa con el Banco Ciudad, pasa con el negocio inmobiliario que quieren hacer en el Borda, o sea, Macri es así, la política de Macri es esta. O sea que bueno, queremos agradecerles compañeros por haber venido. Muchas gracias. Y las puertas están abiertas para contar si existen. Muchas gracias y bueno, muy amable. Y nos vamos al corte y después seguimos con más Noticieros Popular. Noticieros Popular.